...de la voz líder de la cumbia femenina. ¿Ustedes creen que yo le abrí la puerta? ¿Le abrí la puerta o no? Más. Para esa que ahora se está comiendo las sobras que yo dejé. Porque a esa le gusta comerse las sobras, nada más. Y no lo digo por lo que ustedes están pensando, lo digo por todas. Por todas. A mí nadie me quitó nada, yo lo dejé. Así de siempre. Nadie te quita nada, lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar si ese hombre te ama a ti. Pero como no nos aman se largan con otras, así es. Así que ya lo saben, yo lo dejé. Mejor dicho, yo lo dejé. Mejor dicho, yo lo tengo bien. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra rueda junto a ti, que es difícil olvidar. Yo me creí que mi camino se acababa, que sin ti no canto nada, mientras otra ocupa mi lugar. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin pensar que ayer te atuve entre mis manos, que ahora eres de mi hermana. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra ocupa mi lugar. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra ocupa mi lugar. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra duerme junto a ti. Y ahora otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver, sin ti no canto nada, mientras otra duerme junto a ti, que ya se llevó a la noche a ver. Más fuerte, más fuerte, cumplir con las mujeres. ¿Dónde está la gente de Chinchán? ¡Levanten dos brazos! ¡Vamos al brazo que viene de ser campeón perdió! ¿Dónde está la gente de Chinchán? ¡Levanten la manito! Un saludo voy a empezar, nos tengo queridos por el día de tu cumpleaños para mi amigo Danis Pablo, de parte de Jimmy Coronado. No hay más, perdón, Jimmy Coronado, para Danis Pablo, de parte para el sol y toda la magia del norte. Para ti, Danis Pablo, ¡panel cumpleaños! Dani Pablo te lo pidió él. Esa canción vamos a dedicarles Porque todas mis canciones tienen dedicatoria Y esa canción la vamos a dedicar A esa mujer Que cree que porque ya vive con ella Porque tiene una nueva familia Él no se acuerda de mí Porque ella no sabe Que tenemos un hijo Por ahí está Y que yo siempre lo voy a ver Pero quiero decirle que Esté tranquila Que yo no recojo lo que dejo Yo te lo cuido mamita Ese hombre que ahora está contigo Todavía piensa que No vas a cambiar Sé que no hay niñez No te vas a llenar Aunque lo nieguen No vas a jugar No te vas a morir Aunque tanto te pedí Seguirás viendo la hora Jamás 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 Vas a contarle Cuando yo no me lo ayudé Que sólo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Cuando batimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Y esa mujer se da cuenta Se da cuenta Sé que le mientes Sé que jamás vas a decirle que yo soy Yo, el que seguirá siendo la otra Porque yo siempre seré la tienda No vas a cambiar Porque me quieres Si no me vas a olvidar Aunque no llegues Si no me vas a olvidar por mí Porque tanto que pedir Seguirá siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre de acentiré Que solo lo hacen con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Y esa mujer se da cuenta Se da cuenta Me anteriore Mirando No eres el hombre de acentistes No eres el hombre de acentos Era una mujer que va a branar No eres el hombre de acentos Y entonces hay que ir Si tú eres chinchado, hasta las manos, si tú eres chinchado, hasta las manos, si tú eres chinchado, allá al fondo, dónde está la gente de chinchado, allá al fondo, levante la manito, salude, 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 acá adelante, dónde está la gente de chinchado, y la gente de la Pallegue, para Víctor, para Manuel, cantando, buenas a todos, para Capucha, también es un gallo, para dos picas de la pared, para Capucha, y para Daisy, y la Pallegue, claro, nuestras paisanas, está por ahí, Camucha y Daisy, un abrazo, ahora sí, vamos a continuar, seguimos, 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 maestro. ¡Vamos! 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 Y me gustaba por tu amor Recuerdo cuando estaba en sus brazos Y me decía Amorcito, ya eres mi vida Eres todo para mí Ya lo quería, más que vida No perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Yo no quería, más que vida No perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está ¡Sao! ¡Sao! ¡Bien, Fernando! ¡Sao! ¡Bien, Fernando! ¡Sao! Yo no quería No es que mi vida No perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Yo no quería, más que mi vida No perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Si ya no está Vámonos, vamos a acordar. 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 ¿Dónde están las mujeres? Ahora sí, me preocupa. ¿Dónde están los varones? 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 No te vas a ser de esa casa Si se hace el aire Si es mi vida mejor que te vaya así No quiero verte No te soporto Ya no te abierto Vete muy lejos No quiero verte No te soporto Porque tu boca No te es sincero No te vas a ser de mi No te quiero No te voy a ser de mi No te es sincero No quiero verte No te soporto Ya no te abierto No te voy lejos No quiero verte No te soporto Vuelve tu boca No te voy lejos 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 ¡Un abrazo Hungrino!